El Mango Hostel B Grande y B Grande ofrece alojamiento en Arequipa, a solo 50 metros de la plaza de armas. Proporciona conexión wifi gratuita y un desayuno continental diario también gratuito. Las habitaciones del Mango Hostel B Grande y B Grande presentan un ambiente acogedor y cuentan con puertas y ventanas de madera, suelo de parquet, escritorio y colchas coloridas. También incluyen televisión con canales por cable. Los huéspedes del Mango Hostel B Grande y B Grande podrán preparar sus propios platos en la cocina compartida o tomar una copa del bar en la terraza. El establecimiento también ofrece información turística gratuita y los huéspedes podrán ver DVD en el salón o divertirse con los juegos de mesa. El Mango Hostel B Grande y B Grande organiza un servicio de enlace con el aeropuerto y se encuentra a 30 minutos en coche del aeropuerto Rodríguez Payón, a 10 minutos también en coche de la terminal de autobuses y a 1,3 kilómetros del centro histórico. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.